Dios les bendiga hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios por la vida y porque nos da la oportunidad de este día despertar y el gozo de venir hasta este lugar, a su casa. Esta mañana bienvenido sea cada uno de ustedes y vamos a estarle dando lectura al Salmo 96. Salmo 96. Bueno es Dios y para siempre es misericordia, por eso nos sostiene de pie. Gracias Señor. Amén hermanos. Dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar a Jehová canción nueva, cantar a Jehová toda la tierra. Contar entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, más Jehová hizo los cielos. Dada Jehová, oh familias de los pueblos, dada Jehová la gloria y la fortaleza. Encorvados a Jehová en la hermosura de su santuario, temed delante de él toda la tierra. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame la mar y su plenitud. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén, amén. Así le voy a estar pidiendo a nuestra hermana Chela, que si por favor, ahora para empezar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dice cantar a Jehová a bendecir su nombre. anunciar de día en día su salud, cantar entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque Él es terrible sobre todos los dioses. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es un varón de guerra, ¿verdad? Así que Él pelea por nosotros y así que hermanos vamos a dejar el lugar para el alabanza y que el Señor les bendiga. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es un varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno, Él es Señor y Rey, que es sufriendo el varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno, Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo, en su nombre y el enemigo, a ganando una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te más, ya estoy contigo, no te más. Ahora, yo estoy contigo, no te más, ya estoy contigo, no te más, ya estoy contigo, yo soy un varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desechando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cautivo En su nombre y el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, no temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra No temas No temas Dice el Señor Porque yo estoy contigo En cada momento Por eso le damos gracias Por su amor Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra ¿Quién era el mundo? Tú amaste Y hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Fueron esas gotas de tu sangre Que en mi corazón inclaró Me hiciste un nuevo ser Gracias Te doy gracias Por tu amor sin condiciones Amor sin condiciones Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición De tal manera el mundo tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias Te doy gracias Por tu amor sin condición En esa cruz Gracias Te doy gracias Gracias Por tu perdón La salvación en esa cruz Amor sin condición 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 Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón y la salvación en esta cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón y la salvación en esta cruz. Amén, amén. Gracias, Padre. Decía el salvo que le cantaron, ¿verdad? Con gozo y con alegría. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. Canta, aleluya, porque grande, grande, grande es tu misericordia. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. Canta, aleluya, porque grande, grande, grande es tu misericordia. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. 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 Canta, aleluya, porque grande, grande, grande es tu misericordia. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. Canta, aleluya, canta con gozo el Señor. O mi, rai, porque grande, grande, grande es tu misericordia. Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré en Jehová Que se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová En esta mañana, que fluya tu espíritu, Señor Que quite todo, Señor, lo que estorbe Para que la adoración y la alabanza, Señor, llegue a tu presencia Gracias por estar aquí, Señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consigo Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toque a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Música Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.